El secreto de las palomitas cubiertas de chocolate. Muy buenas noches amigos de Gustillos Recetas. En esta ocasión vamos a hacer otro tipo de palomitas, ya que me lo pidieron mucho en el video anterior de las palomitas de cine. Así que vamos a empezar rápidamente con la preparación. Primero usaremos una cobertura de chocolate. Para eso vamos a hacerlo a baño maría. En una olla vamos a colocar un poco de agua. Y encima de nuestra agua colocamos un recipiente. Y vamos a agregar aproximadamente 150 gramos de chocolate. Vamos a dejar que esto se derrita a una temperatura baja. Es bastante importante que el fuego esté bajo para que resulte. Ahora quiero que me digas en los comentarios de que país me ves. Para ello así me daré un saludo y un fuerte abrazo en el próximo video. Quiero mandarle un saludo bastante especial a Laura Cortés desde México. Y vamos a reservar este chocolate derretido mientras hacemos las palomitas. Estas palomitas que haremos serán un poco diferentes. Vamos a utilizar media taza de maíz, media taza de azúcar, un cuarto de taza de agua y un cuarto de taza de aceite. Quiero que me digas en los comentarios también si alguna vez has hecho palomitas con agua. Pero te sorprenderá los esponjosas que quedan las palomitas de esta manera. Y mira, vamos a agregar los ingredientes en una olla. Vamos a agregar el maíz, el agua, el aceite y el azúcar. Y vamos a mezclar todos estos ingredientes. Y vamos a encender la estufa a una temperatura media baja. Y vamos a dejar que las palomitas empiecen a estallar aproximadamente de 5 a 7 minutos. Y este será el momento de colocar nuestra tapa. Y luego de eso solo nos queda esperar unos minutos más para que las palomitas se hagan completamente. Como te fijas, esas palomitas quedaron súper esponjosas y deliciosas se ven desde ahora. Y mira, te tengo una sorpresa más. Vamos a dejar solamente un minuto que las palomitas se enfríen un poco. Y ahora vamos a hacer bolas de palomitas. De esta manera como te muestro. Gracias a la combinación de azúcar y agua que utilizamos, podemos hacer bolas de palomitas de esta manera. Pero recuerda, debes tener mucho cuidado porque aún las palomitas están calientes. Debes hacerlo con mucha precaución. Ve compartiendo el video con tus amigos y familiares si te ha gustado este tipo de palomitas. Y ahora vamos a continuar bañando las palomitas en el chocolate que hicimos anteriormente. Vamos a tomar un cubierto y vamos a ir bañando las bolas de palomitas en el chocolate derretido. Estoy seguro que esta receta le va a encantar a tus hijos. Así que no dejes de hacérselas, ya que la amarán. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte en YouTube buscando gustillos recetas y activando la campanita para que te lleguen todos mis videos. También estamos en Facebook como Millones de Recetas Caseras. Espero que el video te haya gustado. Déjame saber también si harás o no esta receta. Y muchas gracias por ver los videos hasta el final.